Con ese mío que dice y suena así Para que todos bailen y gocen, a ver Porque somos los rebeldes En el coqueño de Ramosito García Y a bailar todo el mundo Y así, música bonita Y esto es Los rebeldes Quisiera que mi alma volara Hacia donde estás tú Quisiera Despertar junto a ti Mi perdón Decir amor No sé, me equivoqué Y muy caro estoy pagando Mi traición Amor ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Oíse Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú A pesar de todo Tu amor de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? ¿Y por qué serás así, mi amor? ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué me hacéis llorar? Para Ramón Y Nelly García Con mucho cariño Para Alexander Romina Y la pequeña Londra Quisiera que mi alma volara Hacia donde estás tú Quisiera Despertar junto a ti Pedir perdón Decir amor Lo sé Lo sé Me equivoqué Y muy caro Estoy pagando Mi traición Amor ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todas Ya sabes tú La es tuya Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños ¿Y cómo dice? Y tú A pesar de todo Tu amor de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y porque somos Los rebeldes De Rico San Juan De Miraflores Y no hay más acá Buenas Ramoncito García Y seguimos bailando Y seguimos gozando Con los rebeldes Estamos rumbeando Para la familia de Jalandía Con mucho cariño ¿Y cómo bailan mujeres? Es una canción A ver Y ahora están Alexandra, Romina Y la pequeña Alondra Para Melchona Mancía Con mucho cariño Y ahora están las parejitas A bailar A ver Porque somos los rebeldes Para sufrir y llorar Para René Ninan Yudy Sánchez Martín Aranda Y Alexandra Carlos Con mucho cariño Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado la razón He buscado la razón Para olvidarte He buscado la razón Para odiarte Y no puedo Porque de pronto mi mente viene Malditos bellos momentos Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti No se escucha ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Que no puedo vivir sin ti Hoy es ingrata Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado la razón para odiarte He buscado la razón para odiarte Y no puedo porque de pronto mi mente viene Malditos de los momentos Que me hace llorar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Si, si, si partida crea mi mente Malditos de este recuerdo Me duele tanto, no te das cuenta Me está matando poquito a poco Y como dice Siento que no puedo vivir sin ti Y como siento que no puedo vivir sin ti Y saludando a la cámara Y como dicen todos A ver Si Somos los rebeldes Y no hay más nada Que rico Si Trae nomás, trae nomás Y no hay más nada Y tres o' Ramón Ramón Jiji 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 Jiji